San Juan de los Lagos, mi tierra querida, tus barrios, tus calles, tu plaza y jardín, los llevo en mi mente, los traigo en el alma, y nunca en la vida me olvido de ti. Al ver yo tus torres tan altas, tan bellas, me siento orgulloso de ser de San Juan. Oh tierra bendita, oh tierra que exaltas a todos tus hijos de Mezquititlán, yo soy de San Juan. Mi tierra natal.